En el video de hoy vamos a hablar de cómo preparar un Statement of Purpose para tu aplicación a una beca o a un posgrado. Yo puedo traducir Statement of Purpose algo así como una declaración de objetivos, pero en inglés a este documento también se le llama Research Statement o Statement of Academic Objectives, o también se le denomina a este documento Carta de Intención o Carta de Motivación. Este documento básicamente es un ensayo muy breve de dos páginas en el que, como su nombre lo indica, el objetivo es que tú establezcas cuál es tu motivación para presentarte y para ingresar a este programa. Hay cinco cosas básicas que debes demostrar en el Statement of Purpose. La primera de ellas es que tú tienes la educación y la experiencia requeridas para ingresar al programa sin que repitas la información que ya está incluida en el CV, como por ejemplo premios que recibiste o tus calificaciones, ya que el CV la vas a apuntar también como parte de esta aplicación. La segunda es que tú tienes la disciplina, capacidad de trabajo y responsabilidad para completar el programa en el tiempo que este se supone que debe durar. La tercera es que tienes curiosidad intelectual y preguntas académicas específicas que te gustaría responder o investigar durante tu programa de posgrado. La cuarta es que tienes la capacidad de plantear, ejecutar y desarrollar un proyecto y ser independiente en el desarrollo del mismo. Y la quinta es que a través de esta carta o de este ensayo de motivación, tú debes demostrar que por una parte has investigado el programa y conoces de qué se trata, conoces qué profesores hay en este programa, qué investigación se desarrolla y por otra parte que tú eres el fit o la persona más indicada para ingresar a este programa. A continuación te voy a guiar a través del Statement of Purpose con el que me presenté a distintos programas de doctorado y fui admitida al programa de doctorado de Geobiología en Caltech. Este Statement of Purpose lo puedes encontrar en el link en la descripción del video. Como recomiendo, siempre con los materiales que dejo disponibles al público, te lo dejo para que lo utilices como una guía o como una orientación, pero es importante que no lo vayas a copiar. Ya que esto va a ser bastante evidente, pues tu perfil probablemente es bastante distinto al mío y cuando se utilizan ciertos patrones o hay cierta repetitividad, el comité de admisiones lo va a anotar y esto te va a restar puntos para tu aplicación. Ya que algo que valoran los comités de admisiones es la honestidad y la autenticidad. La carta de motivación o Statement of Purpose tiene una estructura que se compone de tres partes básicas. La primera de ellas es la introducción que va en el primer párrafo. Aquí tú debes establecer cuál es la inspiración y la motivación que has tenido para seguir una carrera académica y postular a la beca o posgrado y cuáles son tus intenciones a futuro si consigues realizar este programa. La segunda parte es el cuerpo del ensayo que va a constar de dos a cuatro párrafos en los que tú vas a explicar cuál es toda la experiencia anterior académica y de investigación que has tenido. Vamos a ver los detalles de esto cuando te muestre mi Statement of Purpose. En el último párrafo debes explicar por qué estás interesado en el programa específico al que te estás presentando y por qué tú eres un buen candidato para ese programa. Te recuerdo que la carta usualmente debe tener una longitud máxima de dos páginas. Lo mejor es que utilices un tono formal y que se perciba como que estás contando una historia. Pensar en esta manera como que estás contando una historia es algo que te va a ayudar durante la redacción de la carta. Ahora sí, vamos a ver detalladamente cada una de estas partes en mi Statement of Purpose. El primer párrafo es el de Introducción. Acá voy a comenzar a contar la historia de qué me ha motivado hasta ahora en mi trayectoria académica. Lo ideal es incluir una anécdota personal sobre lo que te sirvió a ti personalmente como inspiración para, por una parte, convertirte en investigador y, por otra parte, centrarte en los temas que hasta ahora has estudiado y en los que quieres enfocar tu posgrado. Para finalizar este párrafo, puedes incluir una frase explicando brevemente cuál es el objetivo a largo plazo que quieres lograr al realizar tus estudios de posgrado. A lo largo de los siguientes párrafos, vas a describir tus experiencias académicas y de investigación en orden cronológico. Es importante que menciones por qué decidiste embarcarte en estas experiencias, qué aprendiste de ellas y por qué fueron importantes para tu crecimiento académico. Te recomiendo que seas lo más específico posible, como puedes ver en mi Statement of Purpose, es decir, que incluyas los nombres de las universidades y centros de investigación en los que estuviste vinculado, los nombres de los laboratorios o grupos de los que hiciste parte y también los nombres de los profesores o investigadores que te orientaron. En tu CV o currículum, debes haber incluido esta experiencia de investigación mencionando brevemente el tema, el lugar, los años y la duración. Sin embargo, acá en el Statement of Purpose, lo ideal es que en vez de repetir esta información, expliques más detalladamente en qué consistió cada una de estas posiciones que tuviste como investigador y que, para cada proyecto que menciones, hagas una descripción breve de cuáles fueron tus motivaciones para realizarlos, tus aportes y cómo te beneficiaron. Como puedes ver, precisamente en mi siguiente párrafo, yo explico qué aprendizajes tuve en mi primera experiencia de investigación y cómo contribuí a los proyectos que se estaban realizando en ese laboratorio. Posteriormente, continúo con el tono de contar una historia con la siguiente experiencia de investigación que tuve y, como ves de nuevo, lo que hago es primero describir con nombres cuáles fueron los laboratorios, cuáles fueron los institutos y los profesores que me orientaron, qué logré a través de esa oportunidad y cómo esto mejoró mi crecimiento personal y profesional. Así vas a seguir con todas las experiencias de investigación que tuviste. Acá también puedes incluir experiencias que hayas tenido enseñando o participando en clubes estudiantiles, así como voluntariados, participación en comunicación científica u otras experiencias que hayan contribuido al crecimiento académico o al crecimiento profesional o personal que has tenido. Antes de finalizar el último de los párrafos en los que describes tus experiencias como estudiante y como investigador, te recomiendo incluir una frase para cerrar que constituya un puente entre estas descripciones y el párrafo final en el que vas a especificar por qué eres un buen candidato para el programa o la beca. Por ejemplo, en mi caso yo me estaba presentando a un programa de doctorado interdisciplinar, por eso quise enfatizar cómo el último proyecto que había mencionado reflejaba mi interés en las áreas en las que quería profundizar e integrar conocimientos durante mi posgrado. Te recomiendo que utilices una frase similar de acuerdo con tu caso específico. El último párrafo de tu statement of purpose podría considerarse el más importante, pues acá, como acabo de mencionar, es donde tú vas a convencer al comité de admisiones de que eres el mejor candidato para este programa o esta beca. Por lo tanto, tu primera frase debe explicar muy bien por qué quieres realizar un programa de doctorado y tu segunda frase debe explicar por qué el programa o la beca de la que te estás presentando es lo que consideras que va a llevarte a cumplir ese objetivo. A continuación, debes referirte específicamente al programa al que te estás presentando, incluyendo nuevamente nombre del departamento o los laboratorios a los que te quisieras vincular y también nombres de los profesores o investigadores con los que quisieras trabajar durante tu programa de posgrado. Debes mencionar específicamente que acerca de la investigación que realizan estos profesores es lo que te llama la atención y cómo ves que tus intereses se alinean con las investigaciones de esos profesores. Ser específico en esta parte es muy importante, pues es lo que va a demostrar que tú ya has investigado sobre el programa y que tienes un conocimiento sólido de con qué profesores podrías investigar en esta institución y departamento. Es por esto que te recomiendo que este párrafo lo reescribas y lo personalices para cada una de las aplicaciones que envíes. Para finalizar, te recomiendo que incluyas una frase formal en la que expliques cómo esperas que esta carta cumpla las expectativas del programa y agradezcas al comité de admisión por el tiempo y la consideración de tu aplicación. Hay algunos errores que son muy comunes en la preparación del statement of purpose que tú debes intentar evitar al máximo cometer. El primero de ellos que ya en cierta forma mencioné es que evites al máximo repetir de manera excesiva o frecuente información que tú ya incluiste en el CV. Cuando tú incluyes información en la aplicación dos veces, en este caso en el CV y también en el statement of purpose, estás perdiendo la oportunidad de utilizar este statement of purpose como una herramienta para convencer al comité de admisiones de que tú eres la mejor persona para este programa. Debes recordar siempre que el CV va incluido también en la aplicación, entonces el comité de admisiones estás revisando estos dos documentos al tiempo y lo mejor es que tú maximices la información que estás proporcionando para garantizar mejores posibilidades de ser admitido. En segundo lugar, es bueno que también pensando en esta economía del espacio no enfatices lo obvio. A lo que me refiero con esto es por dar un ejemplo. No es bueno que tú escribas que estás aplicando a este programa o a esta beca porque no tienes el dinero suficiente para costear el programa, ya que es algo que se sobreentiende cuando te estás aplicando a este programa. Asimismo, tampoco es bueno que utilices un tono de victimismo o de pesimismo como de que las circunstancias de la vida no han jugado a tu favor o que no has tenido las mejores oportunidades, ya que es bueno mantener un tono optimista y que transmita confianza, que transmita que tú crees en tus capacidades, en tu potencial y en lo que tienes para dar y en lo que estás presentando como parte de tu aplicación. Este statement of purpose debe demostrar que tú eres una persona trabajadora y luchadora y que tienes lo necesario para ser exitoso en el programa y que no eres una persona que está a merced de las circunstancias o que ocupa factores externos por el trayecto que ha seguido hasta ahora. En tercer lugar, lo ideal es que no trates de impresionar utilizando lenguaje demasiado sofisticado o frases complicadas. Es importante que la carta demuestre que tú estás siendo sincero sobre los factores y las motivaciones que estás expresando y que no parezca más como un intento desesperado de llamar la atención. Finalmente, te recomiendo evitar utilizar halagos o frases felicitando a la institución o a los profesores o a la beca a la que estás aplicando, así como compararlo con otros o hablar sobre el prestigio que tiene. Esto es algo que obviamente el programa y los profesores ya saben y no necesitan que tú lo repitas y como mencioné en el punto uno, estás perdiendo espacio vital en el que puedes estar demostrando todas las experiencias y las capacidades que tienes para ser exitoso en el programa. Recuerda que lo importante es utilizar este espacio vital de dos páginas para hablar sobre tu motivación, tu experiencia, tus logros y las ideas y objetivos que tienes. Asimismo, el uso excesivo de halagos va a dar una imagen negativa sobre ti de que estás tratando de impresionar al comité de admisiones o como tratando de comprarlo o ganártelo en lugar de demostrar lo que tú eres por ti mismo. Y para cerrar este vídeo te voy a dar la misma recomendación del vídeo anterior que es que te apoyes en personas que tengan más experiencia que tú o que vayan más adelante en su carrera para que te revisen los materiales de la aplicación y de esta manera puedas garantizar que están bastante pulidos y bien presentados antes de enviarlos a la aplicación. Finalmente te invito a que te suscribas y a que compartas el vídeo y nos vemos la próxima vez. Adiós.